Hermano de mi Quiero andar llorando Mi vida quiero disfrutar Quiero vivir mi vida y nada más Solo de mí depende mi felicidad No hay mal que por bien no venga No hay calidad pa' los problemas A todo lo malo le digo bye 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 le digo bye 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 A lo malo le digo bye 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 Yeah Voy a salir con mis amigas No me llames más Ah Ahora tengo nueva vida ya déjame en paz Ah Y ahora estás arrepentido Lo importante es haber aprendido Que hay amores que no tienen vuelta atrás Na na Quiero vivir mi vida y nada más Ah Solo de mí depende mi felicidad Ah No hay mal que por bien no venga No hay calidad pa' los problemas A todo lo malo le digo bye 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 le digo bye 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 Yeah Oh Y ahora me dices que me quieres en tu vida Amor yo ya no creo esa mentira Que vas muriendo y vas sufriendo por la vida Pero contigo no regresaría a ver No hay mal que la hace la paga otra vez La jugada te salve al revés No tengo tiempo pa' andar llorando Mi vida quiero disfrutar Quiero vivir mi vida y nada más Ah Solo de mí depende mi felicidad Ah No hay mal que por bien no venga Me camina pa' los problemas A todo lo malo le digo bye 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 le digo bye 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 Yeah A lo malo le digo bye 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 Yeah Wow Soy Lord Bye, 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 bye Bye, bye, bye